He hecho un trabajo muy importante con el Comité Patagonia Alegre de Puerto Chacabuco. Son aproximadamente 50 familias con quienes hemos trabajado en el traspaso del terreno, que hoy día es un terreno más bien con una tipología de carácter industrial. Entonces estamos en el proceso de cambio, el uso de suelo. Ese proceso ya se inició. Por lo tanto, es una buena noticia para los integrantes del comité y por supuesto agradecer a los dirigentes del comité que han hecho un trabajo muy importante, principalmente a Sigifredo, su presidente. Esperamos dentro de las próximas semanas sostener una visita al terreno porque a partir de eso también vamos a definir la entidad patrocinante y para que este proceso se comience desde ya y poder concretar. Esperamos lo antes posible el proyecto del sueño de la vivienda para los 50 familias aproximadamente del Comité Patagonia Alegre. Es una buena noticia para Chacabuco y sobre todo porque por los pocos y escasos terrenos que hay creemos que este proyecto va a permitir sin duda un crecimiento importante a la localidad.